Sí, Alfredo, les contamos ahora que nos vinimos al Palacio Legislativo porque por estas horas se está desarrollando una reunión de ministras del Mercosur mujeres y por eso es que estamos con la directora de Mujeres, Mónica Botero. Muchas gracias por estos minutos y bueno, consultarle cuáles son los temas, cuáles son los temas de agenda que se van a abordar en esta reunión. Sí, nosotros, esta es la vigésimo cuarta reunión de ministra Remam, son ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur que acompañamos el proceso del Mercosur, esto es, en cada semestre donde un país preside, nos reunimos y además tenemos una agenda de trabajo cotidiana y bueno, esta es la reunión que corresponde a Uruguay por ser el país que tiene la presidencia. Tenemos la presencia de la ministra de Paraguay, de la mujer de Paraguay, de la viceministra de las mujeres de Brasil, lamentablemente el Ministerio de la Mujer de Argentina fue suprimido y su mecanismo de género también, entonces no tenemos representación, esperemos que esto se pueda subsanar y bueno, está presidiendo el Instituto de las Mujeres de Uruguay. Nosotros tenemos temas comunes en los que venimos trabajando desde hace tiempo, algunos están resueltos, otros son permanentes. El tema de desarrollar todas las herramientas posibles para alcanzar la autonomía económica de las mujeres, en particular de los sectores rurales y de los sectores económicamente más vulnerables, es uno de los temas. La violencia también está sobre la mesa hoy. Por supuesto, te decía que dentro de esa área de desarrollar la autonomía económica, el tema de los cuidados es fundamental y de hecho hemos hecho varios intercambios por tener nosotros un sistema de cuidados que ha sido pionero en la región, hemos asesorado a otros países del Mercosur y se están instalando de hecho sistemas de cuidados en los países del Mercosur, en muchos casos con asesoramiento nuestro y después de intercambios. El tema de violencia, por supuesto. Ahora concretamente estamos cerrando un proceso de trabajo que llevó su tiempo que es para el reconocimiento mutuo, lograr el reconocimiento mutuo de las medidas cautelares. Esto es que si un agresor tiene una tovillera o una inhibición de acercamiento o incluso un requerimiento de captura, los demás países puedan reconocerlo y actuar en consecuencia, en coordinación. Esto se trató también en la reunión de ministros de justicia del Mercosur y hay acuerdo. Ahora tiene que ingresar a los parlamentos y los parlamentos lo tienen que validar. El parlamento de Chile de hecho ya se validó. Para que sea un mandato, digamos, Mercosur, tiene que haber dos países al menos que dos parlamentos que lo hayan aprobado. Por otro lado, el tema de la trata de personas, evidentemente es un tema común, es un crimen que lamentablemente sucede en nuestros países. Son países de tránsito, de recepción y de origen de personas en situación de trata, tanto hombres como mujeres, y tanto en situación de trata sexual y también laboral. No hay que hablar de explotación de niños y niñas en esa condición. Por eso es imprescindible que los estados hagamos un trabajo conjunto. Eso se viene haciendo de hace años. Ahora hicimos una campaña en los aeropuertos y zonas de frontera, que fue la misma en todos y en los cuatro países principales que integramos en el Mercosur. ¿Cómo está Uruguay comparado a la región en este aspecto? Bueno, esto es muy difícil de decirlo porque la trata es un crimen que tiene que ver con bandas organizadas. Está vinculado a otros tipos también de hechos criminales como el tráfico de mercancías. Esto es un tráfico de seres humanos, que es mucho más doloroso, pero es muy difícil cuantificarlo. De todas maneras, estamos teniendo apoyo e interés de varios países centrales porque al aterrizar bandas de narcotráfico aquí y crimen organizado aquí e instalarse en mayor medida, eso también va a traer aparejado este otro. Y después, y para cerrar, estamos organizando en este marco un evento junto con ONU Mujeres sobre violencia política. Esto es violencia dentro de las organizaciones o hacia las mujeres que tienen una actividad pública como dirigentes políticas, que es un tema que nos preocupa en todos los países. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bien, allí teníamos la palabra de Mónica Botero. Seguimos con ustedes ahora.